Estiro de esquina que va a tomar Lombardi que agarró el doble cingo con Jairo Coronel en lo que es la mitad de la cancha del equipo de Peche Heroes Corner ya levanta el brazo diestro apuntando al cielo indicando jugada preparada al centro de larga va Coronel, saca Diana de cabeza, le termina quedando para Jepes, tiro de derecha ¡Gol! ¡Jepes! ¡Gol! ¡Gol! De Miramar Misiones, Ignacio Jepes, el centro al área, todos con la referencia de los más altos dejaron al extranjero libre fuera del área, la calzó de volea de pierna derecha para que en los primeros dos minutos y medio de este primer tiempo anote el primero pasó a ganar el equipo de Peche Heroes que pega primero Miramar Misiones, uno Racing Club de Montevideo, cero el ocho Ignacio Jepes, el grito sagrado Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel Golazo de Miramar Misiones, un centro desde la derecha, la devolución, el disparo de primera del colombiano Jepes y se pone en ventaja Miramar Misiones en el amanecer del partido Y usted lo vive por www.elascenso.com Sector zurdo para la pelota que va a tomar Piri Piri, levanta la cabeza Puede jugar en corto con el futbolista Juan Sebastián Rimiro Lada para el rulo Varela Varela con la pelota en corto Va tirando la pelota para Diana Este levanta la cabeza, pasó la línea divisoria de la mitad de la cancha Lo puso a correr ahora Rimiro Se viene Racing, quiere el empate, le juega el medio para Gregorio y este golosito la tiene en el área Se deja caer, no señora, la cayó, pero le quedó para Rimiro, la meta al medio, segundo palo Gol Viruta Gol De Racing Club de Montevideo El Viruta Diego Vera Gran combinación contra el sector izquierdo Hoy pedíamos si se enciende Juan Sebastián Rivero Diferente Se encendió Un desborde electricizante Una pelota realmente complicada para cualquier defensor Entre la línea gol y el área menor Un pase fuerte y potente Él sabía que en el segundo palo estaba con el olfato de goleador El Viruta Mira Para empujar la pelota para el garabillo de la gente de Sallago Para quedarse el líder en el grupo de la Serie A Y en el minuto número 12 y medio de este segundo tiempo Marcar el empate Racing 1 Miramar Misiones 1 El 9 el goleador El Viruta Diego Vera El grito sagrado Martín Guerreiro El relator con el más alto nivel En el momento más complicado del partido para Racing apareció Juan Sebastián Rivero por el lado izquierdo El centro pasado Y para algo están los goleadores Apareció el Viruta Vera La mandó a guardar Y Racing a esta hora es finalista Y usted lo vive por www.elascenso.com Y por nuestra app Estiro de esquina Corner Que va tomando Michael Ferreira Al centro Bueno de cabeza Afuera Afuera El cabezazo de Gastón Bueno se elevó por arriba Más alto que todos Perdieron la barca en el área A centímetros Racing De ganar el partido Por dos veces consecutivas Lo tuvo Racing Por arriba Y ganó Bueno Estuvo cerca Racing Y ahora se viene Juan Moreira Mano a mano Tres contra tres Moreira le puede pegar Enganchó Tiró Gol Moreira Gol De Racing De Miramar Golazo de Miramar En la contra Lo erró Racing Y en la contra Lo mató Miramar La dieron para Juan Moreira Electricizante Rápido Encarador Los eludió a todos Quedó mano a mano Tenía opciones Abiertas por los costados Pero no dudó Se afirmó en la pierna derecha Confió en su talento Para meterla contra el palo Y en la hora Cuando acechaba Racing Cuando lo tenía entre las cuerdas Al equipo de Pellejero En 45 minutos Del segundo tiempo Cambió la historia El número 19 Juan Moreira De pierna derecha Miramar Misiones 2 Racing Club De Montevideo 1 El ingresado En el segundo tiempo El 19 Juan Moreira El grito sagrado Martín Guerreiro El relator Con el más alto nivel Goles cerrados Son goles en contra Lo tuvo Racing Para ganarlo El partido Y una jugada Maradoniana De Moreira Con la M De Maradona Definió Dejó jugadores Por el camino Y Miramar Se pone en ventaja En el final del partido Y usted lo vive Por www.elascenso.com Y por nuestra app Y además Martín Le digo que fue El primer gol De Juan Moreira Y se cumple La vieja y querida Ley del ex Dejó jugadores Gracias.